Lote 4, Clan Family, el cuadrón comienza, la cata rap 1, maldita rapper, noche dog show, jota al cuadrado, veder vieja escuela, rey mi gas, y yo y si gas, proyecto 4, escolta y morí, fetato doble h, d, a, r, k, a, indio gul, j, y el gran cogocho, ñipe La cata rap 1, en su mente tiene un plan, manera que escucha mente, Lote 4, Clan, y aquí estamos nosotros, la cancha en su rostro, si quiere estar conmigo, pues chúpese el escroto, la cata aguja pa' la chela, esta cabra solo rap espera, tu sabes carcorito, que el rap no es tontera, con la J yo con otro, aguanta puta perra, que el 4 en familia trae guerra, que paso compadre que mi rap te envenena, y te rirme la espera Toda la familia del 4, ha subido a este barco rimadero, la furia se desata, el espectáculo comienza, la pibu ya se tensa, no nos preocupamos, aunque de nosotros de la prensa, carga la garganta con más pava, todos saben que la J ruge, y este tema nunca acaba Si no sirven de los trines cabra, maldita en el conscuro, más rapero, haciendo bra al cadabra, sigue mi hermano con desquicio, jajaja Me dame un vicio, que entro con desquicio, que esta rima yo la traigo con un marficio, desde un edificio, cantamos así de quicio, con rimas de la mente, ver quién es todo en los nichos Y que paso compadre, que dos sustrajos pare, hermano que esto nunca para si no que se espere, y nunca me compadre No, todo es cancha, y para engancha, el gatillo, que plancha Ve de vieja escuela, aguja cabros de antaño, que esta chica lo representa, atenta guacha nueva, corre tu estilo perra, siempre anda y eleva Desde los noventa yo con noto, respeta y tu puto pensamiento, me lo paso por el foto Escucha la jugada, ya está armada con la espada de mi lengua, víbora que traga tu estilo El vinilo es lo mío, y la calle en este valle, el OT4 clan evoluciona, daba esto en tu cabeza y reacciona, reacciona con un chero mal Te mata la cabeza, el OT4 clan, esa es la esencia, sabiduría extrema, acompaña un par de chelas Entiende la primera, o para tu carrera, crees que esto es un juego, pírate pa' la casa, líate a armar tu nego Esto es pa' verdadero, revienta, tu neurona, reemidas, en tu zona, alma desde el micro, reacciona, y adivina quien lo hizo Te diste cuenta y hasta ahí en el piso, en el piso Mira como estalla, los T4 clan en el campo de batalla, demostrando lo logrado, lo que nunca falla Rimas callejeras, es adentro que te caiga, proyecto 4 se hace el presente en la cruzada De raperos que con sus cantos, tu cuerpo rayan, a pesar de todo, esto es una familia de yo de sí Demostrando lo que es el rap de la Florida, 2-2, representando al mármol, de ahí es que vengo yo Soy cachacas con elegancia, parándome al frente con toda esta gente, los niños presentes ¿Qué pasó? No quería entrar a la Florida, vestido, los T4 clan haciendo el nuevo puló Todos los raperos en un tema con pura pasión, yo te puedo enseñar, jajaja No te metas con proyecto 4, te voy a cocinar, si querés guerra te la damos acá, apuros como te vamos a enterrar Si quieres hablar de la rima, se destaca por querer cantar, así es todo comienza, cualquiera son las perras Desde los T4 clan todo comienza, escolta y directo, presenta congregación en esta pieza Aquí todos se respetan, aquí con la galla todos se vuelan, mis reglos y mis penos son los que juegan Es colito de mamá y de papá, yo te escupo, de mi estilo y ropa no me preocupo, si me buscas no me pongo choro Nunca corro, y me lo meto por el porro, suelta un cogollo o un maldito porro Acá te seca mucho alcohol, mi planta crece siempre al frente al sol, mi rima es fuerte cuando tomo el micrófono El loco es mío, salgo en el rack y ahora son los ríos, soy el profe y vos soy el pupilo Loco aprende, que me prende, que no aprendas, esto es real y no estalla Si te declaro la batalla, en cualquier momento te digo lo que pienso Y en el acto te sonrojas y te mojas, retrocede, que esto respira y afloja Siempre dispuesto y apuesto, me siento de puta madre con esto, desde los inicios de L4C yo represento Y me siento contento, que el estilo de mi vida está creciendo Y ten presente, que no hay piedad en nuestro verso, la Florida 22, los nichos, nuestro lirico universo Oye loco, atentamente escucha, si no te gusta el G-Hop, ándate a la chucha De nuevo está rugiendo, los D4K y los nichos están creciendo Y me voy por la frota, mi escuela y su talento Un, dos, tres, la chuleta represento De nuevo mojo yo, la Florida, rap de encuentro Prepara lo que tienes, que yo tengo mi armamento Atento a lo que traigo, atento a lo que vengo Que con la nueva escuela y mi dialecto te entretengo Ya, son años en el rap, generaciones se han juntado Este tema está inspirado y dedicado A los giles que se cuelgan de la rama ¡Gracias por las comunidades! Gracias por ver el video.